Voy a buscar. Patricio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la visita. Vamos a hablar un poquito de Semana Santa, de lo histórico. ¿Qué es lo que leímos que es cierto y que no? Mirá, lo que está en el Catecismo de la Historia de la Iglesia es cierto, es canónico. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, y la Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza. El Miércoles de Ceniza, la ceniza que te ponen es para recordar a esos pecadores que, para acercarse a Dios nuevamente, se ponían telas ásperas, rústicas, y se ponían cenizas en la cabeza. Bueno, ahora te hacen una señal de la cruz con ceniza que se hace con los ramos que se quemaron del año anterior, del Domingo de Ramos. Después, bueno, esta semana, el lunes, Cristo está en la casa de Lázaro. Después, en la semana, él denuncia que uno lo va a traicionar. Se acerca Judas Iscariote y le pregunta, ¿seré yo? Sí, tú lo has dicho. Y el juez santo, él celebra la Eucaristía, cuando él determina que el pan y el vino es su cuerpo y su sangre. Esa podemos decir que es la primera misa. Y ahí, el miércoles, ya el Iscariote fue a negociar la entrega de Cristo. Y el jueves, él está en Getsemani, un lugar que está, se lo puede visitar en Tierra Santa. Y él hace penitencia toda esa noche. Es capturado por los soldados del Sanedrín y por Judas Iscariote. Y luego, todo el viernes, es un día de flagelación, con tortura, le ponen la corona de espinas, que está guardada en la catedral de Notre Dame y que se salvó cuando fue el incendio. Que fue un capellán del cuerpo de bomberos, se metió en medio de las llamas y rescató todo eso. Y ese día muere, más o menos a las 3 de la tarde. No se le quiebran las piernas, como decían las profecías del Antiguo Testamento, decían que el Mesías iba a nacer en Belén, que iba a predicar, que iba a ser rechazado por su pueblo, que iba a ser crucificado y que no se le iban a quebrar las piernas. Que era la traición para que muriesen antes. A los otros dos que cuelgan con él, les rompen las rodillas para que el cuerpo caiga y, digamos, se produzca el infarto final. Ahí no, Longinus, que era un soldado romano, que notaba que era un hombre distinto, le clava una lanza para que sufra menos, Longinus, sale agua y sangre, y Longinus, que era visco, se cura. Y de eso hay testimonios. La lanza de Longinus está en Viena. Lo que dicen la lanza del destino, y que ha sido motivo de mitos y de leyendas y de botín de guerra. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, la lanza esa fue de un lado para el otro. Y el viernes, hoy, es el día de que se celebra el Viacrucis, se visitan también iglesias. Ayer, jueves, fue el lavatorio de pies, que lo realizan desde el Papa hasta el último sacerdote recién ordenado, recordando que Cristo le lavó los pies también a los discípulos en ese jueves santo, en la última cena. Y luego, bueno, ya el sábado es un momento de espera, y es un momento de esperanza, y se hace lo que es la vigilia pascual. Y ya con la vigilia, termina la Semana Santa, y el domingo es el domingo de resurrección, que en realidad es el día más importante del calendario litúrgico. La gente cree que es Navidad, y no. Es el domingo de resurrección, porque ahí nace, vence la muerte, y se produce la Pascua, el paso. O sea, Cristo pasa de la muerte a la vida. Y de hecho, además, avisa, ¿no? Bueno, yo en tres días resucito. De hecho, hay un montón de dichos españoles, ¿no es cierto? Mi Dios es tan fuerte que hasta si muere, se da lujo de resucitar. Bueno, ese es el momento más importante. Por eso, la iglesia, podemos decir que nace entre el jueves santo y el domingo de resurrección, es el nacimiento de la iglesia católica, ¿no es cierto? Y en relación a los simbolismos, por ejemplo, acá en la Argentina es muy simbólico el tema de la comida, bueno, no sé si está mal llamada la rosca de Pascua, el Conejo. ¿Cómo se vincula la historia con estos símbolos, y si es también así en otros países, o cómo se modifica? Sí, en realidad es una tradición que recibimos de Europa. El tema del huevo era porque los pueblos del norte, en invierno era muy difícil conseguir alimentos, y el primer alimento que llegaban eran aves que depositaban huevos. Entonces, se alimentaban de huevos hasta que podía volverse a cazar, ahora, a poder cazar animales. Ahora, el tema está que los huevos, como se decía en cuaresma, no comer huevos, porque en algún momento se creía que el huevo era como comer carne. Entonces, ¿qué se hacía con los huevos? Se los cocía, y algunos los adornaban. Y de hecho hay un montón de tradiciones, por ejemplo, está la pizanca, que era lo que hacen los polacos, los ucranianos, los rusos, que le hacen un montón de diseños. Algunos incluso le ponen cera encima para hacer sobre eso una escultura. Y luego se llegó, bueno, la exquisitez, como los huevos Fabergé, que la Casa Imperial Rusa, los Romanov, le regalaban a las harinas, ¿no? Que ahí creo que son 52, cada uno de ellos valen una pequeña fortuna. Creo que había uno que estaba en valor en 20 millones de dólares, pero son obras de arte, son joyas, en realidad. Y los huevos, la tradición del conejo nace porque era mujer muy pobre en la zona de Alsacia, esa zona disputada entre Francia y Alemania. La mujer no tenía para darle dulces, entonces decoró huevos y los puso en el jardín. Y los chicos cuando salen ven un conejo. Dicen, ah, el conejo es el que trae los huevos. Bueno, yo le digo a todos los chicos, sepan que si se portaron bien, ustedes vos como papá evaluarás si tus hijos se portaron bien para que el conejo el sábado a la noche les traiga un huevo de Pascua. ¿El sábado a la noche? Claro, para que el domingo de resurrección los chicos tengan el huevo de Pascua. Y además porque el conejo es símbolo de fertilidad. ¿No es cierto? Y entonces, por eso, por ejemplo, en inglés se dice Happy Eastern, que es por la diosa Astarte, que es una diosa fenicia de la fertilidad. Y en alemán se dice Freulich Örstern, por la diosa Ostara, es una diosa germánica, que es de la primavera y también de la fecundidad. Entonces, ellos dicen Felices Pascuas utilizando nombres todavía paganos. Eso es curioso. Tanto el mundo anglosajón como el mundo germano se refieren a las Pascuas todavía con un nombre pagano, algo que quedó de la antigüedad. Ahora, está todo ese agregado, digamos, que la cultura le fue dando y las costumbres de cada país. Pero siempre se habla de un Cristo espiritual y un Cristo histórico. Sí. El proceso histórico sucedió así. Sí. Digo porque además fue trascendente después para lo que pasó con el Imperio Romano. Este fue un momento, no sé si fue el único definitorio, pero que marcó muchos cambios en la historia. El proceso fue así. Sucedió así. De hecho, Cristo muere y resucita. Y de hecho cambia la historia. Es decir, fíjate, la historia es antes y después de Cristo. Y además cambian las costumbres. El cristianismo empieza, es decir, había conceptos que no existían antes. Por ejemplo, el perdón era ojo por ojo, diente por diente. Cristo dice, bueno, no, ahora hay que amar al enemigo. Y cambia el derecho penal. Cambia el derecho penal. Eso es cierto. El cristianismo. Y de hecho es la base de la civilización occidental. Hay un libro muy bueno que se llama Iglesia Católica Constructora de la Civilización Occidental que está incluso en YouTube, se puede encontrar en video, en una serie de conferencias. Explica cómo todo Occidente cambia a partir del cristianismo. Y nosotros, los argentinos, bueno, ¿qué le damos? Gracias a España. España trae el derecho romano, que es el compendio legal sobre el cual se hace el derecho de indios, la filosofía griega y el cristianismo. Esos tres elementos son la base de la hispanidad y junto con eso es la base de la argentinidad. Es eso, ¿no? Ser argentino en realidad es ser de Roma, de Grecia, de Tierra Santa. Una última pregunta, Patricio. ¿Qué país, más allá de España, tiene la celebración más importante de la Pascua? Yo creo que la más importante es la española. Es decir, Málaga, Sevilla. Es impresionante. Es impresionante cuando los legionarios llevan el Cristo, que lo llevan creo que entre 18 legionarios porque es enorme. Y hay otros donde hay unas imágenes que las llevan entre 200 hombres porque es impresionantemente grande levantar eso. ¿Y dentro de España es Málaga? ¿El centro? Málaga, Sevilla, en Galicia también. ¿En dónde? Sevilla, ¿no? Sí, Sevilla y Málaga son las más importantes pero también hay en Madrid, también hay en Galicia, en Burgos, la Academia de Burgos es muy antigua donde hay muchísimas tradiciones. En realidad, casi toda España tiene una fuerte celebración. Pero incluso, vos ves en algunos lugares de América, por ejemplo, en El Salvador, se hace una Semana Santa también llevando un andamio con una imagen de Cristo que es bastante impresionante. Los salvadoreños guardan muchísimo toda esa tradición española y católica. En algunos lugares de Centroamérica, de Colombia, de México, se guarda muchísimo todo esto. Después, bueno, obviamente que la rosca de Pascua se ha hecho universal, tiene distintos nombres, se hace con distintas variantes. En México le agregan un muñequito que sería el Niño Jesús, en España se hace con distintos dulces y se parece a la rosca de Reyes, ¿no es cierto? Patricio, muchas gracias, muy atento. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, puedo invitar al público que conozca mi canal. Que entren a YouTube Historia con Patricio Lons y bueno, ahí les contamos un poco la historia que no se cuenta en los demás canales. Muchísimas gracias, Antonio. Feliz Pascua para vos. Feliz Pascua.